Es el futbolista mexicano más talentoso de todos los tiempos. Con una impresionante carrera pasando por los más importantes y ganadores clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid y Manchester United, como así también siendo figura indiscutible en la selección de México. Con una impactante historia deportiva, su vida íntima no queda atrás. Mansiones de lujo en diversas partes del mundo, una tremenda colección de automóviles de lujo y relojes de las marcas más cotizadas a nivel internacional. Son algunos de los sueños materiales que se dio el gusto de conquistar Javier Chicharito Hernández y en este video te develaremos todo. Propiedades de lujo. Casa en Beverly Wood, Los Ángeles, California. Chicharito compró la casa junto a su pareja en ese entonces, Sarah Conan, ocupa una superficie increíble de 1.916 metros cuadrados totales. Esto es suficiente para darse cuenta de la magnitud del inmueble, pero para dimensionar aún más su tamaño, se puede destacar que cuenta con 6 habitaciones y 7 baños repartidos en los dos pisos. Sin lugar a dudas, Chicharito Hernández no tendrá inconvenientes en cuanto al espacio. Chicharito se ha encargado de modernizarla con las decoraciones interiores. De hecho, el valor de la morada ascendió desde que él vive ahí, ya que la adquirió en 5.6 millones de dólares y, en la actualidad, la cotización es de 6.8 millones de dólares, lo que se traduce en un incremento del 21%. Actualmente, hay quienes comentan que la propiedad ha sido vendida. Casa en la que vivió en Madrid La mansión de Chicharito Hernández en el Real Madrid se encontraba situada en La Moraleja. Este es uno de los barrios más exclusivos, lujosos y caros de toda la capital española. Lugar en el que, además de él, residían otros compañeros como Karim Benzema. Entre las bondades de esta zona se encuentra la cercanía a Barajas, el aeropuerto de Madrid y Valdebebas, el recinto de entrenamiento del equipo blanco. A todo ello hay que sumarle la intimidad, la seguridad y el lujo del ambiente. Durante el tiempo en el que jugó para el Real Madrid, Chicharito Hernández pagaba una renta mensual de 9.000 dólares. Nunca compró porque en los despachos afirmaron que asumir la opción de compra parecía una conclusión lejana en el tiempo. Las dimensiones son impresionantes, más de 300 metros cuadrados, una vivienda en dos alturas, una arquitectura que llama la atención y un hogar que parece perfecto para construir una familia. Colección de automóviles Audi Q7, valor 125.000 dólares Una gran ventaja de haber jugado para el Real Madrid es la alianza con Audi. La marca alemana obsequia a todos los jugadores del equipo el modelo que ellos prefieran. En la imagen se ve a Chicharito, recibiendo las llaves de un Audi Q7, en ese entonces el modelo más reciente de la marca de los cuatro aros. Chevrolet Corvette C6 Z06, valor 103.000 dólares. Tras convertirse en jugador del Manchester United en el 2013, Chicharito recibió como obsequio un Chevrolet Corvette C6 Z06 convertible. Esta es la sexta generación del Corvette, uno de los iconos de la industria de los autos americanos. El C6 se reconoce inmediatamente por portar faros descubiertos. Por otro lado, la versión Z06 no es nada menos que un superdeportivo. Con su motor V8 puede producir hasta 505 caballos de fuerza capaz de competir contra los europeos más rápidos. Cadillac Escalade, valor 115.000 dólares Un vehículo increíble y fabricado por una empresa que representa el espíritu americano de principio a fin. Por supuesto, este coche, que también tiene su parte en el grupo General Motors, no es el más barato del mercado. Este carro tampoco se caracteriza por ser el más veloz que existe, ya que su velocidad máxima es de hasta 177 kilómetros por hora y cuenta con una aceleración de 0 a 100 en 4.4 segundos. ¿Quieres ganar dinero con el mundo del fútbol tú también? Ahora puedes hacerlo de manera fácil y segura. Con Buanisbet podrás realizar apuestas deportivas de todos los equipos y torneos del mundo. Entras a la página de Buanisbet con el link que te dejo en la descripción y al momento de registrarte coloca el código BALON2024, el cual te dará un bono de bienvenida del 130% en tu primer recarga. Los pasos son muy simples, te creas una cuenta llenando todos los campos con tus datos personales, realizas tu primer depósito y activas la cuenta de Buanisbet por el correo y el celular. Con esos simples pasos ya puedes apostar y disfrutar de tu bono y por sobre todo ganar dinero con el mundo del fútbol. Negocios empresariales Startup de bienes raíces. Una de las últimas movidas de Chicharito en el mundo de los negocios es su asociación como socio inversionista con la startup mexicana 100 ladrillos. Esta plataforma de tecnología financiera e inmobiliaria originaria de Guadalajara permite a cualquier persona invertir en bienes raíces de forma digital comprando ladrillos o fracciones de propiedades. Hernández ha expresado su entusiasmo por este proyecto, destacando cómo facilita que las personas obtengan ganancias de manera accesible en el mercado inmobiliario. En palabras del propio futbolista y empresario, son propiedades que quizá no puedes pagar completas, pero puedes comprar un ladrillo, una parte y empezar a generar ganancias con las rentas de ese inmueble. La asociación entre Chicharito y 100 ladrillos no sólo resalta su perspicacia financiera, sino también su deseo de contribuir al desarrollo económico en su tierra natal. En una entrevista reciente, Chicharito reveló su incursión en diversos sectores empresariales. Desde su participación en una compañía de relojes hasta su inmersión en el mundo de los videojuegos como streame y creador del podcast We Are Robots, donde aborda abiertamente temas relacionados con la salud mental. El futbolista demuestra una versatilidad sorprendente en sus emprendimientos. Pero la diversificación de Chicharito no se detiene ahí. También ha explorado el negocio de los puros, sumando su nombre a la lista de celebridades que incursionan en la industria tabacalera. Su capacidad para abordar diferentes campos de negocios reflejan no sólo su astucia financiera, sino también su interés en desafíos fuera del terreno de juego. Colección de relojes de lujo. Richard Mill RM55 Bubba Watson Black Legend, valor 350 mil dólares. Richard Mill es la elección de Chicharito. Posó con un Richard Mill RM55 Bubba Watson White Legend. Ahí también compartió una foto con la versión Dark Legend, con caja de NTP de carbono y de chorro de titán. En el modelo White Legend, el bisel interior, las manecillas y el protector de corona son blancos. En Dark Legend, estos detalles son de tinta negra con un acento rojo en la corona, el logo y la correa. Aparte de estos modelos, Chicharito también compró otros dos ejemplares, según confirman en Richard Mill. En otra instantánea en la red social aparece con un RM1935 a 2001 Rafael Nadal, que en 2014 fue el primer reloj de la casa con carbono TPT, cuyo valor ronda la escalofriante suma de 525 mil dólares. Su método de fabricación garantiza una resistencia 200% mayor en comparación con otros materiales composite. Late con mecanismo esqueletado manual con puentes de titanio. El jugador Tapatío también tiene un RM en noviembre de 03. No aparece en Instagram, pero la firma informa que compró uno de estos modelos, cuyo valor es de nada más ni nada menos que 370 mil dólares. Podemos decir que la vida de un jugador de elite está llena de éxitos y caídas, lo importante es ser perseverante y tener metas claras para ser el mejor en lo que te dediques. Tal como es el caso de Luis Suárez que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para lograr llegar a donde llego, si te interesa esa apasionante historia te dejo por aquí un vídeo que no te puedes perder.